¡Fuera Sochín! ¡Fuera Sochín! ¡Fuera Sochín! ¡Fuera Sochín! Entre gritos y empujones, fue despedida la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, de la Universidad de Guadalajara. ¡Fuera Sochín! ¡Fuera Sochín! La candidata sostuvo un encuentro con la comunidad estudiantil en el auditorio del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Al terminar el encuentro, algunos estudiantes la siguieron hasta su vehículo, gritando distintas consignas. ¡Fuera Sochín! ¡Fuera Sochín! ¡Fuera Sochín! ¡Fuera Sochín! Galvez fue escoltada por su equipo de trabajo hasta su camioneta para evitar algún altercado. A través de sus redes sociales, la aspirante se refirió al evento. Al final, como siempre, hubo sus diferencias, personas que no coinciden conmigo, que se manifestaron en mi contra, a las cuales respeto. Yo me quedo con la parte positiva, con la parte de dialogar con los estudiantes, de estar aquí, porque miren, la Sheinbaum ni siquiera se atreve a venir. Así es que, bienvenida a La Crítica, un abrazo a todos y mi reconocimiento a la Universidad de Guadalajara por la invitación.